Hola, soy Frank Zeus, fotógrafo de la exposición 3D de Barcos del Carril y los invito a todos a captar la velocidad para verlo en directo. Para hacer estas fotografías es más sencillo de lo que me puede parecer, usando dos cámaras una al lado de la otra, sincronizadas y todo informático. Uno de los otros, a los espectadores, por la casa. Soy de Carril y normalmente estas fotos las he visto hace un día, concretamente el día de Nochebuena del año 2010. Había que iba en coche y al ver esa mañana, muy temprano, un ambiente muy interesante. Tenía la cámara de 3D al otro lado, porque aquella estaba un poco experimentando las primeras pruebas 3D. Y bueno, aquí está el resultado. Los proyectos de la película más ambiciosa, que es la de idiotas, y estamos ahora en el paso final del postproducción, a la espera de recortar un poco de pasta, ¿no? Para otro día, no? Para otro día, no? Ya, no si listra, no supaya ser positivo. No, si habiati, ya. Sí, no quiero que hay ningunos años, cuando la fotografía 3D sea más normal, paralelo junto con la fotografía 2D, las primeras fotos que habrá del viaje de carril, yo sé que no existen ninguna anterior, podrían formar un archivo interesante para la ciudad. La fotografía 2D hay un montón de campos donde experimentar, en 3D lo que son las oportunidades, las cosas más interesantes que están cortadas. La fotografía 2D, las primeras fotos que habrá del viaje de carril, la fotografía 2D, las primeras fotos que habrá del viaje de carril, la fotografía 2D, las primeras fotos que habrá del viaje de carril, la fotografía 2D, las primeras fotos que habrá del viaje de carril,